1, 2, 3, 4 Dicen que puedo llegar primero con el pueblo mundo Dicen que puedo confiar sin miedo y abrir el camino Dicen que puedo volar, que el cielo puedo tocar Vivir la vida a gran velocidad Es nuestra oportunidad, la historia vamos a cambiar Llegó el momento para acelerar Grita con fuerza a toda la nación Con mi bandera en el corazón Nuestro momento es la celebración Y un solo sentimiento Digo que puedo cantar por el mundo Hacer lo que quiero Y ser vagabundo Digo que puedo romper el esquema Mi gente la sabe y me corre mis venas Digo que creo en la paz Y es porque aquí nací Llego el momento Todos para celebrar Saltando Grita con fuerza a toda la nación Con mi bandera en el corazón Nuestro momento es la celebración Y un solo sentimiento ¿Quién es orgulloso de la música de Costa Rica? ¿Quién es orgulloso de los atletas de Costa Rica? ¿Quién es orgulloso de nuestra bandera? ¿Quién es orgulloso de vivir en un país que no tiene ejército? ¿Quién es orgulloso de vivir en un país que se apoya la música nacional? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Palmas, dos! ¡Saltando! 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 En el corazón nuestro momento es la aceleración Un solo sentimiento Gritan con fuerza toda la nación con mi bandera En el corazón nuestro momento es la aceleración Un solo sentimiento Gracias